Marcela Rogeri al piano, una de las grandes pianistas argentinas, con Martín Urbaneja, un actor en los que vieron Grick, lo ubican inmediatamente entre tantas obras, de los más grandes actores jóvenes que hay en la República Argentina y en el mundo, podría decirse. Un cap, un genio. Sobre la obra de Margarita Jursenar, con textos elegidos por la propia Marcela Rogeri y Jean-Pierre Castellani, la dirección de Alejandro Massi y la producción artística de un querido amigo, un gran esteta, José Miguel Onaindia. Y la producción general de Fernando Madedo. Es la Fundación Internacional Argentina la que hace esta presentación. A Chopin, mañana y pasado, a eso de 19 horas, después les voy a dar bien las horas, en la Usina del Arte, con entrada libre y gratuita. Uno avisa. ¡Gracias!